¿De dónde salió esta roca gigante? El 14 de noviembre de este año, una piedra gigante apareció frente al Museo Nacional de Bellas Artes en Santiago. Muchos se despertaron asombrados, pues estaba en el lugar donde debería estar la obra Unidos en la Gloria y la Muerte de Rebeca Matebello, que en este caso parecía haber sido aplastada por una piedra gigante. Y sin duda más de algunos se asustó porque, a decir verdad por cómo están las cosas hoy en día, yo me podría creer perfectamente que retiraran esta obra histórica para poner algo así. Pero finalmente, esto no era solamente una roca. Era la intervención titulada Palabras Mayores de Enrique Mateo. Si observamos muy bien, esta piedra tiene una inscripción que recuerda a los elementos iconográficos del pueblo Seymann, el que les dejo acá. Y llegó a la capital tras un viaje desde Isla Negra. Un trayecto donde fue escoltado por carabineros. Hoy me disculpan un poco si se escucha mal, pero estoy muy mal de la garganta. Estoy muy mal de la garganta. Bueno, bueno, y se preguntarán qué es lo que quería representar el artista con esto. Según lo que dijo, y lo que leí en algunas entrevistas, lo que él quería era romper un poco con la cotidianidad de la gente con algo común, que sepultara lo que ellos consideraban cotidiano y que se dirigiera como protagonista de un espacio durante unos días. Según él, le recordaba un poco a la frase que dijo Miguel Ángel al ver el bloque del cual esculpiría el David, que era, la escultura está lista en el interior, solo hay que sacar el mármol que le sobra. Un poco venido arriba igual. El artista mencionaba que el arte es eso, un parel, una manera de hacer presente y visible aquello que por hábito se ha vuelto invisible. Bueno, y a mí en lo personal, me parece una obra que cumple con su función de llamar la atención, como dice el artista. De la misma forma que voy a mi trabajo, me llamó la atención un gran trozo de barro que había en el piso. Y me detuvo un rato antes de pasar por ahí a preguntarme si eso era una bosta de un perro o otra cosa. No sé, es que honestamente no me parece algo tan meritorio ni profundo, sobre todo para una obra que gustó. Según lo que yo averigüé por el tema de la ley de transparencia de los Fondarts, 22.950.000 pesos chilenos de dinero público. Algo así como 26.400 dólares. Amén. Cosa que por algún motivo, además, nadie menciona en las noticias que yo, por lo menos de las que yo recabé información. Ahora bien, a esto hay que agregar otras dos cosas. Por un lado, yo al menos si le veo un mensaje un poco más profundo, ahora no sé por qué el artista no lo habrá mencionado en los medios de prensa que lo entrevistaron. Pero en este sentido, el tema de tapar una obra icónica de un artista que bebía directamente el estilo de las esculturas de Rodin, con una visión más europea del arte, con una sola piedra en bruto, que únicamente contiene símbolos de uno de los pueblos originarios del país, y me veí un poco el mensaje de volver a la raíz, de no olvidarlo, no perderse en estilos y corrientes importadas, ¿cierto? sino también considerar las bases y el simbolismo autóctono de nuestro territorio a la hora de crear obras. Al menos supongo que esta obra más adelante va a tener un poco más de contenido, pues en ocasiones anteriores este artista realizó intervenciones bastante similares, como por ejemplo la intervención titulada La Resurrección de los Muertos, donde también intervino algunas esculturas clásicas de próceres de la patria, pero esta vez con una huincha adhesiva blanca, que les recorría todo el cuerpo, incluyendo los caballos y buscando representar, al igual que en la obra que mencionamos anteriormente, diseños de los Selkman, repitiendo un mensaje similar al intervenir con elementos icónicos del pasado, obras del presente. Pero en la ocasión que ya menciono ahora, la obra además era acompañada de un documental y un catálogo. Por eso yo supongo que debe existir algo más, además de solamente esta piedra. Digo, más adelante tal vez saquen otra cosa, una exposición a partir de esto. No sé, pero es que en realidad me parece poco. Bueno, y en relación a los comentarios de la gente, el artista dijo, yo me instalo a observar de incógnito, como un ciudadano cualquiera, a la gente que pasa por ahí. Por lo general, los adultos mayores son contrarios a la intervención y encuentran que es una falta de respeto, una vergüenza, una manera grosera de derrochar dinero. Mientras que la gente joven, en cambio, es más empática y entusiasta, se interesan, se acercan, la tocan, se interrogan cosas y se sacan fotos. Y ahora tú dime, ¿con qué más compartes opinión tú? ¿Crees que la obra justifica un poco el precio que tiene? ¿O piensas que tal vez, como dice acá, como los ancianos, que es un derroche de dinero? Además, ¿piensas que esta obra puede tal vez ocultar algún mensaje más profundo que yo no pude ver, tal vez? Y en mi caso en particular, estas intervenciones me gustan. Cuando siento que tienen como una especie de mensaje interesante y novedoso que te puede hacer reflexionar sobre algún tema. Además, igual es entretenido a veces a ir caminando por Santiago, sobre todo yo que no viajo siempre para allá, y ver algo diferente. Pero con esta piedra en el piso, al menos yo me quedé corto. Por más chicha que la intenté sacar, incluso averiguando si en lugar de la construcción escondí algún mensaje, viendo otras obras del artista, yo realmente me quedé bastante corto con la obra. Y es que me parece que la obra no solo es una carcasa vacía, literalmente, sino que discursivamente también. Y además me pasa que también el valor de la obra me hace mucho ruido en el sentido de que, a ver, en el pueblo que digo yo, los cursos, cuando están saliendo de primaria, hacen carrozas alegóricas, son bastante similares a esta obra, la verdad. Y no, no creo que les haya costado 22 millones de pesos. Bueno, pero me voy a quedar atento a ver si sale más información sobre esta piedra, tal vez yo me estoy perdiendo algo, tal vez no la entendí del todo. Ahí, ustedes también opinen sobre esto. Y dicho esto, si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y compartir. Para más contenido como este, suscríbete al canal y nunca olvides que la curiosidad es el primer paso para el conocimiento. Que tengan una buena semana y adiós.